Muy buenas chavales, vamos a hacer hoy un unboxing de una granada Tornado Impact que ha llegado hoy y vamos a abrirla, vamos a ver lo que nos contiene Ahora vamos por la parte de abajo Todo el proceso para armarla, manual de instrucciones Muy importante esto, esto es para lubricarla bien para que no se reseque, ¿vale? Ahora explicaremos cómo va Listo, y aquí tenemos la granada, vamos a abrirla La anilla, importante que no se pierda, ¿eh? Y las piezas que van por dentro para hacerla funcionar, ¿vale? Bueno, aquí tenemos la granada Rígida de plástico La parte de arriba de aluminio Por aquí, a la hora de montarla Meteríamos Y aquí, por aquí, se irían metiendo las piecitas estas que tenemos aquí ¿Vale? Después iremos Cómo se monta Esto es por la parte de arriba, ¿vale? Ahora por la parte de abajo Quitamos esta pieza ¿Vale? Y aquí estaría la entrada de acá, ¿vale? Se mete Y listo Pero primero hay que montar las piezas estas, ¿eh? Esto es lo primero Esto es lo primero, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo se monta Estamos aquí, la parte de arriba ¿Vale? Ahora vemos aquí las instrucciones, cómo van ¿Vale? Míralo, esta es la orden Y aquí ¿Vale? Vamos a seguir Ahí viene Aquí no entiendo la plata Coño Tenemos una arandela Una media luna Y dos tubitos, pero de diferente tamaño A ver, el primero ¿No? Meteríamos esto por aquí La anilla Y la dejamos encajada ¿Vale? En primer lugar iría De los dos tubitos Que tenemos aquí Y el primero el gordo, ¿vale? O sea, ponemos el gordo Después va la media luna ¿Vale? ¿Ok? Media luna Adentro Después iría la arandela pequeña Que está aquí Y por último Este ¿Vale? El pequeño Aviador El pequeño ¿Vale? Ya simplemente Roscamos ¿Vale? Y ya es cuando ya procedemos a meterle el gap ¿Vale? Por la parte de abajo Por aquí Irían las bolas Por aquí Y por aquí Bueno La opinión sobre esta granada Para mí es que Es una de las mejores que he visto Porque Como veréis en muchos vídeos de YouTube Al tirarla Es de impacto Simplemente Cuando Cuando da el impacto Todas las piezas que hemos metido aquí Se Digamos que ahora están en compresión ¿No? Entonces al impactar Se caen Y es cuando Es cuando ya se acciona la granada ¿No? Y gira a 360 gradas Así que Es una de las que más Que puede Digamos Dar más bajas ¿No? Y Si sale un poquillo carilla de precio ¿No? Pero estamos pillando oferta buena Y La verdad es que Bastante contento Ya iremos viendo los vídeos Que ahora Como Como van Y bueno Espero que os haya gustado Un saludo Y suscribiros al canal Gracias